Estamos contigo, Henry. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Sí, ya hay movimiento, pues, aquí a las afueras de la Dirincri, porque los tres primeros detenidos, justamente, de el secuestro, los involucrados presuntamente en el secuestro de Jacqueline Salazar, están a punto de ser trasladados justamente a la Fiscalía de Lima Norte. Estamos hablando de Luis Andrés Chaopis Morales, alias Cheto, Alfredo Tino Cano, alias Sejón, y Brian Yomona Quesada, alias Narizón. Justamente, pues, vemos en estos momentos, están realizando ya el trabajo y el resguardo de la División Greco, que está justamente aquí ya a segundos simplemente de ser trasladados. Y como vemos, pues, las autoridades están en estos momentos, en estos momentos bajando, pues, para los detalles. General, ¿cómo está? Buenos días. General, ¿cómo está? General, coméntenos, por favor, la diligencia que tenemos el día de hoy. Buenos días. El día de hoy, en estos momentos, personal de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones va a conducir a tres detenidos, los primeros tres que fueron capturados durante el rescate de Jacqueline Salazar. se van al Ministerio Público. Luego de haber culminado las diligencias correspondientes con el Ministerio Público, son puestos a disposición. ¿Se hizo el pedido de prisión preliminar? Esa parte lo realiza el Ministerio Público ante el juzgado de investigación preparatoria. Ya la policía ha cumplido su trabajo de terminar la investigación y ponerlo a disposición el día de hoy. ¿Cuánto se va a pedir, General? ¿Cuántos meses? General, ¿cuánto está pidiendo la Fiscalía? Lo que pide la Fiscalía de la prisión preventiva es la estrategia del Ministerio Público. Sin embargo, no creo que sea menor de 18 meses. Eso ya lo verá el Ministerio Público. ¿Y le van a aceptar su implicancia, General? Ellos han guardado silencio, es el derecho que le asiste. Sin embargo, los elementos de convicción que hemos recabado durante la investigación nos precisan que ellos han participado en esta parte, en esta parte de lo que es la custodia. Muchas veces también se puede decir que han estado también en el levante durante el secuestro de la víctima. ¿Han dado más nombres, General? ¿Los detenidos han dado más nombres, General? ¿Cuál es el presidente actual? Como le digo, hemos terminado la parte de investigación con los tres detenidos por flagrancia delictiva. Todavía continuamos haciendo los actos de investigación con el Ministerio Público con los otros seis detenidos que todavía terminan las diligencias el día martes. ¿La situación de los familiares directos? ¿Cuál es la situación de los familiares? Son nueve detenidos, tres detenidos que fueron el día de la flagrancia, el día del rescate de Yaquelín y seis detenidos con medida judicial dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria. Como le digo, todavía seguimos realizando actos de investigación con los seis detenidos que quedan todavía. Esto se les informará posteriormente. ¿Los detenidos van de la Fiscalía o a la Carceleta del Poder Judicial? Ellos van al Ministerio Público, a Lima Norte. Como le digo ya, el Ministerio Público se encarga de realizar el requerimiento de prisión preventiva. Muchas gracias con todos. Con relación a los seis detenidos, se encuentran con detención preliminar hasta por siete días que culmina el día martes. Con relación a esto, todavía realizamos actos de investigación. Quiero que entiendan que detalles y pormenores daremos al término de las diligencias como lo estamos haciendo el día de hoy. Muchas gracias. ¿Liván se ha confirmado que es parte del secuestro general? ¿Liván quemada ha sido parte del secuestro? Todavía, como le digo, estamos todavía realizando diligencias correspondientes a la investigación que no culminan todavía. Y es por eso que las pericias correspondientes, todos indicarán si ese vehículo encontrado y que fue quemado, tiene guarda relación con el día de levante, o el día del secuestro de la víctima. Los familiares directos, ¿cuál es la relación? Todavía venimos realizando diligencias, como le digo, con relación para determinar la participación de los seis detenidos, entre ellos los familiares. Como le digo, todavía no culminamos las investigaciones. Venimos realizando actos de investigación, los cuales se darán a conocer posteriormente cuando culminemos toda esta investigación. General, ¿han recibido amenazas de parte del monstruo? La diría, ¿qué escuchemos? En todo caso, ¿cómo es que pudieron dar con este vehículo a raíz de que habían denunciado que habían robado anteriormente este vehículo? Nosotros trabajamos con las diversas unidades de prevención, como es la región policial de Lima, y conocemos de diversos vehículos que son encontrados o hallados. Pero eso se va a determinar cuando culminemos las investigaciones. ¿Han recibido amenazas general de parte del monstruo? Habría sido el mismo día, sin embargo, como le digo, todavía no podemos aventurarnos en decir si participó o no. Las pericias lo van a determinar. Nosotros hablamos con elementos de convicción, en forma objetiva. Trabajamos profesionalmente. Por eso, esperemos que culminen las investigaciones para darle más detalles. ¿Han recibido amenazas de alias el monstruo? Lo que hemos hablado con respecto al primo y el tío de la joven secuestrada. Sabemos que están detenidos. ¿En base a qué información se están llevando estas medidas, cuán implicados están ellos en el caso? Miren, hemos terminado la primera diligencia y poniendo a disposición a los tres detenidos por la clarancia delictiva el día del rescate de Jacqueline. En estos momentos todavía seguimos realizando investigaciones con el Ministerio Público. Es por eso que todavía estamos en actos de investigación. Cuando culminemos las investigaciones, se les dará a conocer. Por eso, le digo, cuando terminemos las investigaciones, les daremos a conocer las implicancias de los familiares y de los otros detenidos. Entiendan que todavía estamos realizando diligencias correspondientes. ¿Han recibido amenazas de parte de alias el monstruo? En el marco condes es que han recibido amenazas de policías. ¿Perdón? Y si es que la empresaria... Ya hemos realizado las diligencias correspondientes, como es la declaración, reconocimiento, y ahora estamos en la parte de diligencias con los detenidos. Y otras diligencias más. Muy bien. ¿Qué dijo el tío político de Jacqueline conoce o tiene vinculación con alias el monstruo? Por eso, como le digo, todos esos detalles se los voy a dar a conocer cuando terminen las investigaciones. Pero téngalo por seguro, que la policía está trabajando profesionalmente y va a demostrar en forma objetiva la participación de cada integrante de esta banda criminal que participó en el secuestro de Jacqueline Salazar. Muchas gracias. Permiso. Correcto. Sigan detenidos entonces. Bien, ahí estaban las palabras entonces del general Marco Conde. Hay que reiterar que los detenidos que el día de hoy, pues, van a ser trasladados, reiteramos los nombres, Luis Andrés Echaupis Morales, de 25 años, alias Cheto, Alfredo Tino Cano, alias Sejón, y Brian Toney Yomona Quesada, alias Narizón. Estos tres sujetos, compañeros, fueron los tres primeros que estuvieron justamente, pues, detenidos, y detenidos apenas secuestraron a la empresaria, apenas liberaron, perdón, a la empresaria. En instantes, por lo que se sabe, están a punto de salir estos tres sujetos, a quienes, me parece, ya los están trasladando justamente los efectivos de la policía. Está aquí también parte del equipo greco. Hay que recordar, compañeros, que los tres van a ir primero a la Fiscalía de Lima Norte. Van a solicitar justamente esta prisión preventiva, como bien lo ha dicho el general, aproximadamente van a solicitar 18 meses, y luego van a pasar ya al Poder Judicial para la resolución justamente de la misma situación. Están formando aquí a los policías justamente a parte del equipo para que puedan, para que puedan, pues, ordenar todo el tema. Nos están pidiendo también, nos están pidiendo también retroceder un poco, compañeros. Van a salir ya en minutos justamente, pues, estos tres primeros detenidos, estas tres primeras personas que, pues, reitero, fueron los que encontraron a la par cuando liberaron a Jacqueline, justamente la empresaria del Rubro Fitness. Así es, Henry. Son los tres primeros que han estado detenidos. Recordemos que ha pasado ya una semana, el viernes por la noche pasado, fue cuando liberaron justamente, pues, a la empresaria. Y hoy se cumplen esta primera prisión preliminar, digamos, primera prisión preventiva de siete días que se cumplen, pues, hasta el momento. Están a punto de salir justamente, Julio. Mari, los escucho. Sí, sí, Henry. Estamos viendo entonces el despliegue, el despliegue en sui generis que se está dando por parte de la Policía Nacional en la sede de investigación criminal de los agentes y los detectives. En la dirinca y en la avenida España, un contingente tremendo que están haciendo a lo largo y alto de estas escalinatas que dan directamente a la sede central de investigación de la policía para que estos seis detenidos sean trasladados entonces a esta otra sede, como se vea manifestado. Un poco de los hechos. Recordemos de que previamente la familia de los dos detenidos que son, disculpando la redundancia, familiares a su vez de Jacqueline Salazar, habían llegado hasta la dirinca a hacer una vigilia pidiendo su próxima liberación, indicando que ellos no tienen nada que ver, manifestando de que han sido prácticamente víctimas de una confusión y que por eso han terminado detenidos. La policía hoy se esperaba más temprano que indique que iban a ser liberados. Sin embargo, el general Conde acaba de manifestar en vivo y en directo a nivel nacional de que permanecen detenidos los dos familiares de la señora Jacqueline Salazar que a propósito de todo esto rompió su silencio, rompió el hermetismo y se ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram indicando que agradece la muestra de oraciones, de fe, de parabienes que le han ido alcanzando la gente que la sigue porque ella, recordemos, es TikToker. Ella promocionaba su negocio, Pink Gym, como lo mencionaba, o Gimnasio Rosa, ¿no? Lo promocionaba a través del TikTok, precisamente, para la policía y los agentes, incluso para el propio general Conde. Habría venido de estas promociones que ya hacen el TikTok que llama la atención y se convierte en foco de la delincuencia a los extorsionadores y secuestradores. Indican que, en lo que va de las investigaciones, ese sería el conducto regular. Es lo que está dividida de estas tres personas que van a ser dirigidas al Ministerio Público de Lima Norte. Entonces, máxima expectativa por lo que está pasando. 7.49 de la mañana salen los detenidos involucrados, implicados en el caso del secuestro del empresario de gimnasio, Jacqueline Salazar. Ya los estamos viendo enmarrocados, con frazadas y con dos custodos de la policía. Lo narra mucho mejor Henry Rumiche, incluso un policía con arma también detrás, para el traslado a los vehículos primero y luego a la sede norte. ¿Cómo te detienen? Luis Andrés Chaupi era justamente, compañeros, el primero en estar siendo trasladado hasta el vehículo. Ya está dentro de la unidad. Parece que van a trasladar uno por uno. Están pidiendo que cierren justamente la puerta. Es lo que ha ocurrido justamente el primero, reitero. Luis Andrés Chaupis Morales, alias Cheto, ha sido el primer sujeto que está saliendo ya con dirección a Lima Norte. Se apuesta la segunda camioneta de la Policía Nacional, ya en el lugar para recibir justamente al segundo detenido. Y ya hay instantes también, Julio, Mari, están saliendo. Estamos en vivo desde la Girincri. Aquí tenemos al segundo detenido. Brian Yomona Quesada, justamente, alias Narizón, de 30 años, que también, pues, está siendo trasladado en Marrocado, justamente, de pies y manos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué participación está en el segundo? Ven, ahí lo vemos en silencio, el segundo, que también pasa en silencio. Y reitero, es la misma operación. Cierran el vehículo, van a ser trasladados en vehículos individuales. Cada uno están pidiendo justamente que avance para ya sacar a la tercera, a la tercera persona involucrada en el secuestro, pues, de Jacqueline Salazar. Ahora, hablamos de Alfredo Tino Cano, alias Sejón, sería la última persona. Se acuesta también ya la última unidad, el último vehículo de la Policía Nacional para la llegada, reitero, de Alfredo Tino Cano. Hombre, que lo vemos ya en pantallas, también estaría, pues, implicado en este secuestro de la empresaria. Mira, para todos lados sale con una colcha de estrellas azul con blanco y una bolsa negra. Aquí justamente lo tenemos. Tienes que dar algo que decirle. En cura de silencio, pues, los tres es la situación. No puede siquiera subir por él mismo al vehículo, que como vemos, pues, ya están los tres. Van a ser trasladados, van a ser llevados hasta Lima Norte. Hasta el juzgado, compañeros de Lima Norte, lo hemos tenido en vivo en estos momentos por la señal de ATV y ATV.pe. Están llevando a los tres sujetos. La unidad de secuestros, personal greco, los van a llevar hasta allá. Justamente va a haber todo un contingente, como vemos, desplegado para que estos tres primeros detenidos, luego de siete días, pues, reciban ya la prisión preliminar. Compañeros. Entendemos que tú, de inmediato, vas a encaramarte en la móvil de exteriores y vas a seguir hasta la sede de Lima Norte, donde se están desplazando ahora mismo imágenes en vivo de la salida de alias Cejón, alias Cheto y alias Narizón. Ellos implicados en el tema del secuestro a Jacqueline Salazar han salido. Los tres van a ser derivados a la sede fiscalía.